Este jueves se dieron a conocer a los nominados al Premio Jugador del Año de la UEFA y los elegidos fueron Leo Messi del Barcelona, Crisitano Ronaldo de la Juventus y Virgil van Dijk del Liverpool. El ganador se dará a conocer durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League el próximo día 29 en Mónaco, Mónaco.